Hola, ¿qué tal amigos de Zona Franca? Mi nombre es Carmen Martínez y yo te presento las breves de la zona de esta tarde. El Día de las Madres no es precisamente un festejo para las 70 buscadoras del colectivo Hasta Encontrarte, quienes buscan a sus hijas o hijos desaparecidos. Así lo sostuvo la vocera de este grupo, Viviana Mendoza Negrete, quien anunció que este 10 de mayo llevarán a cabo un acto conmemorativo en la Plaza de los Fundadores en Irapuato. El objetivo, precisó la activista, también es hacer un llamado a la sociedad para que aporten para que el anhelado regalo de las buscadoras se logre. Este es volver a ver y abrazar a sus hijas e hijos desaparecidos. Este 10 de mayo, tristemente, las mujeres de Hasta Encontrarte no tenemos nada que celebrar porque nos arrancaron a nuestros hijos. Estamos sumergidas en el dolor y lo que debería de ser un día de festejo, el día de hoy es un día de agonía. Invitamos a todas las madres, a quienes les hayan desaparecido o asesinado un hijo, a esta conmemoración pacífica donde estaremos sentadas en la plaza principal con una veladora y la foto del ser querido que nos han arrebatado. Han pasado 10 meses desde que sujetos armados privaron de su libertad al empresario irapuatense Ricardo Ruiz Ortiz, cuyo nombre y búsqueda apenas se hizo pública. Y es que el viernes pasado la fotografía de la víctima de 57 años comenzó a difundirse en redes sociales. 20 minutos antes de las 9 de la mañana del 29 de junio de 2021, Ricardo Ruiz salió de su domicilio para dirigirse a su trabajo. Antes pasó a la gasolinera ubicada sobre Casimiro Liseaga a la altura de la Colonia Moderna, frente a las oficinas de desarrollo económico. Mientras cargaba gasolina dentro de su camioneta, Ricardo fue interceptado por dos sujetos ante la mirada atónita de los trabajadores de este lugar. Aunque la entidad suma un día más sin registrar defunciones a causa de la COVID-19, los contagios siguen propagándose. De acuerdo con la actualización diaria de la Secretaría de Salud de Guanajuato, se confirmaron 23 nuevos contagios detectados en seis municipios. Ante los nuevos casos, aquellos considerados casos activos y que pueden contagiar, pasaron de 76 a 95 en 24 horas. En el acumulado suman 283.106 casos en 26 meses de pandemia. Quédate pendiente de todo nuestro contenido en zonafranca.mx y no te pierdas el siguiente bloque donde te tendremos información importante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!